Música Amigos de Noticel, el tiempo hoy se deteriora con el paso de una onda tropical, también una vaguada en las altas capas de la atmósfera. El tiempo estará variable, sectores del interior y oeste recibirán los aguaceros más fuertes esta tarde, evite los caminos peligrosos por inundaciones locales o derrumbes. Hay tres fenómenos tropicales en el Atlántico, una onda tropical, la más débil, que está al sureste de las islas de Cabo Verde y este tiene ahora un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en el medio del Atlántico, estaremos vigilante a la misma. Por otro lado, Florence está en las aguas del Atlántico con vientos de 60 millas por hora, aunque es incierto su futuro, si usted tiene interés en la costa este de Estados Unidos, debe estar atento. Y también se ha formado la tormenta tropical Gordon, está actualmente hacia el sur de Florida, con vientos de 45 millas por hora y en la medida que se mueva hacia el Golfo de México entre esta tarde y la noche, pudiera convertirse en una tormenta tropical más fortalecida y hay avisos de tormenta desde el borde territorial entre Alabama y Florida hasta Morgan City, Louisiana. De este fenómeno a ser entrada por Louisiana, lo haría el martes en la noche. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.